Comenzamos con la cobertura exclusiva de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que nos trae Candy Rodríguez desde Tokio. Muy buenos días, Candy. Es un placer saludarte. Ahora la gimnasta Simone Biles está de regreso. Y Anette. Juegos Olímpicos. Hola. Y participará en la final olímpica de Barra de Equilibrios. ¿Cuál es esa expectativa, Candy? Sí, Anette. Muy buenas tardes para ti desde Tokio aquí. Y pues sí, vamos a ver una rutina potencialmente diferente a la que hemos estado acostumbrada de Simone Biles. Pero a pesar de eso, tú sabes que va a ser fantástica porque es Simone Biles. Y eso va a pasar hoy aquí por la noche en Tokio. Claramente ustedes ya lo van a ver mañana. Pero a pesar de lo que ha estado pasando, esta va a ser su competencia y va a ser la última que va a pasar aquí en Tokio. Y a pesar de lo que ella está pasando con su salud mental, tomó esta oportunidad. Quiere hacer la competición hoy aquí por la noche. Y vamos a ver de qué tipo de rutina nos va a poner. Hablamos con su compañera, Michaela Skinner, anoche. Y ella dijo que ha estado trabajando en una rutina y va a ser un poquito diferente. Y también un, ¿cómo se dice? Un desmontaje diferente de la Barra de Equilibrio. Y vamos a ver cómo se ve. Pero tú sabes, Janet, que va a estar muy buena. Candy, ahora platícanos sobre la pachanga que puso en aprietos a varios atletas. ¿Ha costado algunas credenciales? Todavía no sabemos qué es lo que va a salir de eso. Pero sí, los oficiales nos dijeron que varias personas, incluyendo atletas y también incluyendo a los que están trabajando con los atletas del equipo, los vieron en un parque allí adentro de la vía de los atletas tomando alcohol. Y eso, no hay problema con que los atletas, obviamente que tengan la edad, que tomen alcohol, pero les han dicho que lo hagan en su cuarto ellos solitos. Lo que no quieren es que la gente se junte por la razón del COVID-19. Por último, pero más importantísimo, ¿cómo van los casos de COVID-19 y cuántos atletas más han sido diagnosticados? Sí, Janet, todavía sigue como alrededor de 20 casos cuando se vienen los atletas y eso es desde el primero de julio. Y pues comparándolo a los atletas que hay aquí, estamos hablando de 11,000 atletas. Yo digo que los casos están muy bajos y eso es la cosa buena, porque aquí siguen todos los días siguiendo pruebas de COVID-19 para todos los atletas y seis horas antes de cada competencia, los atletas tienen que tomar otra prueba de COVID-19. O sea, por ahorita, hay como alrededor de 20 atletas que han probado positivo para COVID-19 desde el principio de julio aquí en Japón. Gracias por tu cobertura, Candy. Un fuerte abrazo tejano. Nos vemos muy pronto. Janet, gracias igualmente.